Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de Nunu, ¿vale? Siento si escucháis de fondo un ruido, es el ventilador, ¿vale? Pero es que hace muchísimo calor en mi habitación y si no me lo pongo me aso. Y hacer una guía tan extensa como la que acabo de hacer, pues, es bestial. La guía me queda muy extensa, lo sé, dura bastante, pero ya sabéis que es un video detallista y os explico las habilidades, os explico los combos, el porqué de cada combo, el que se aprovecha de Nunu, los mejores objetos para Nunu jungla y para Nunu mid, las mejores runas para Nunu jungla y el Nunu mid también, etcétera, etcétera, ¿vale? Además de los, os he hablado de por qué le hacen algunos campeones hunter y otros no, etcétera, etcétera. He intentado hablar de todo un poco, ¿vale? En general. Así que digamos que es una guía bastante compleja y completa y por eso mismo dura tanto, ¿vale? Siento si dura mucho, pero bueno, a mí me renta hacer estas guías y yo creo que a más de uno le vienen bastante bien, así que nada, vamos a darle. ¿Vale? Bueno chicos, vamos con las habilidades de Nunu, ¿vale? Primero vamos a explicar las habilidades, ¿vale? Daremos algún contra el consejo y luego vamos a ir con los combos. Bueno, así tenéis el timing en la descripción, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar con la llamada, llamada de Freljord. Vale, infligir daño a los campeones, monstruos gigantes, pues, estructuras, otorga a Winlump, un ya al aliado más cercano, la máxima amenaza de ataque con llamada de Freljord. Luego aumenta su velocidad de ataque un 20% y su velocidad de movimiento un 10% durante 4 segundos, ¿vale? La verdad es que está bastante roto, sobre todo a la hora de gankear. Mientras Winlump se encuentra bajo los efectos de llamada de Freljord, sus ataques básicos se infligen en 34 más de daño físico, ¿vale? Digamos que para que sepáis cuándo se activa la pasiva y cuándo no, es cuando al enemigo le sale un bastón aquí o lo que coño sea esto, ¿vale? En la cabeza, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que si yo le doy un básico a este bicho ahora, que es el enemigo, mi aliado más cercano va a recibir esa bonificación, ¿vale? Digamos que pasa esto. Yo le doy un básico y entonces mi aliado tiene esto. No aumenta la velocidad de ataque de movimiento y tal, y da un aliado cercano, ¿vale? Lo que hemos leído. ¿Qué pasa? Que ahora si le damos, pues, no se otorga. Digamos que tiene un CD. ¿Ves? Ahora, por ejemplo, ya vuelve a estar, entonces le damos y entonces vuelve a tener esa bonificación. Es tan simple como eso. Luego vamos a ir con la Q, que este está bastante roto, la verdad, voracidad. El Willump, que es el bicho, el monstruo, ¿vale? Nunu es el niño. El Willump, o como coño se pronuncie, es el monstruo, ¿vale? Pero bueno, el bicho este le da mordisco a un enemigo, inflige daño y se cura a sí mismo. La curación aumenta un 50% de cuenta, se encuentra por debajo del 50% de vida. O sea, sé que si tienes el 50% de vida, lo podéis mirar en la barra de vida. ¿Veis que sale una línea justo en el medio? No sé si os fijáis justo aquí. Sale una línea. Pues ese es el 50% de la vida. Podéis aprovechar en las situaciones en las que a lo mejor, a ver, tiene poco CD la Q, pero son 8 segundos. Y es que estamos al nivel 18. Por lo que la Q, a los primeros niveles, tiene un poco más de CD. Por lo que podéis incluso ahorraros la Q y cuando os baje la vida a menos del 50% usar la Q para que tenga más efectividad, ¿vale? Es un pequeño consejo. Que he visto gente que a la primera ya mete el mordisco, ¿no? Es en plan, a lo mejor te renta más tirarlo justo cuando ya tienes el 50% de vida. Pero eso ya depende de la pelea, ¿no? Y bueno, cuando tiras la Q a monstruos y súbitos infligen 980 de daño verdadero, ¿vale? Luego con el smite quitas 1000 de daño. Digamos que puedes hacer cuentas y decir, vale, con esto voy a quitar 1980 de daño. Entonces cuando al dragón le queden 1800 de vida o así, tiro smite rápidamente en plan papa y así no me lo pueden robar. Porque la gente ya se veis que espera pues a que le quede 1000 de vida al rey, cual heraldo y tal para smitearlo y quedárselo. Pues con este puedes hacer cálculos, ¿no? Decir, bueno, ya que le queda 1000 y pocos de vida, hago la Q y justo cuando baja 1000 pa, smiteado yo y así no me lo rogan. Es un pequeño consejo. Y luego, o al revés, tirar smite y luego la Q, pero yo se aconsejo Q y smite. A monstruos y súbitos es eso. Y encima se cura un 215 más el AP que tengáis más la vida máxima que tengáis, ¿vale? Cuanta más vida tiene en uno, pues mayor efecto tiene la curación. Y a los campeones les inflige 220 de daño más la vida que tengáis más el AP que tengáis de daño mágico y se cura, pues viene a ser lo mismo, ¿vale? Dependiendo del AP y la vida máxima. Como veis, con monstruos y súbitos se cura más y termina infligiendo más. Pero claro, también depende de la vida máxima que tengas. Si tienes mucha vida máxima, al final a lo mejor hasta le quitan más a un campeón. Y bueno, la Q tiene este rango, ¿vale? Y es tan simple como tú le das la Q encima del objetivo, ¡pum! Y le metes un modisco de la hostia. Ni más ni menos. Y que se cura el campeón. Luego vamos a ir con la W, que es la bola más grande de la historia, que es súper divertida, ¿vale? Willamp hace que rodan una bola de nieve que aumenta de tamaño y velocidad. Cuando choca contra un campeón enemigo, monstruos y entramuros explota, lo que inflige hasta 360 más el AP que tengáis. De daño mágico a los enemigos cercanos y los lanza por los aires durante 1,25 segundos, ¿vale? Activar de nuevo la habilidad, lanza la bola de nieve y esta rueda en línea recta. Sostener un giro hace que Willamp gire más rápido en esa dirección, ¿vale? Por ejemplo, tiramos la W. Tienes DCD, ¿vale? Son 9 segundos. Durante esos 9 segundos, la bola se va haciendo más grande y tú con el cursor puedes ir moviendo la bola, ¿vale? Eso sí, si chocas con el terreno, como ahora por ejemplo, ¡pum! Se cancela, ¿vale? Ahí he chocado con el blue, pero... Vamos a hacer la prueba... Uy, vamos a hacer la prueba aquí, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vas girando, vas girando y que quieres ir a mid, pues con cuidado de no dar con ninguna pared, terminas yendo, llegando a mid. Uy, lo siento. Eso sí, evidentemente yo os aconsejo que con Nunu practiquéis antes de jugar con él, sobre todo la W, ¿vale? Las demás habilidades, bueno, pero la W sobre todo porque hay muchas veces que te comes muros, que crees que no te vas a comer y luego te los comes. ¿Ves? Ahora mismo, por ejemplo, ya cuando tienes un pequeño control de Nunu, sabes moverte y sabes exactamente cómo girar, ¿no? Pero hay muchas veces que crees que vas a girar bien y a lo mejor te pasa esto, ¿no? Que en plan dices, vale, ahí, ojo, ahí me he pasado. Pero, por ejemplo, tiras aquí la W y dices, bueno, si gira ahora, y no, y te come la pared. A lo mejor te la comes aquí y es como, mierda. Digamos que tienes que saber exactamente. Pero bueno, la historia es que la bola cada vez se hace más grande y tú corres más, ¿vale? Y si das a un enemigo, pasa esto. Ese es un enemigo, pum, le echa hacia arriba, ¿vale? Y le estunea, ni más ni menos. ¿Qué es lo bueno? Que la W, tú, por ejemplo, tiras la W y la sigues. Pero si vuelves a cliquear, dejas que la bola siga sola y ya está, ¿vale? Por eso mismo se puede utilizar incluso a la hora de, yo que sé, estás así y tal, tiras la bola y ha tomado por culo. Esto se suele utilizar sobre todo para el tema de farmeo y eso. Pero bueno, yo que sé, que si vas a gankear, yo te aconsejo eso, ¿vale? Lo de tirar la W exactamente al objetivo y a tomar por culo. Luego vamos con la E, ¿vale? A luz de bolas. En uno lanza tres bolas de nieve, en uno es el chabalín. A luz de bolas puede lanzarse dos veces más para atacar con más bolas de nieve todavía, ¿vale? Los enemigos a alcanzar reciben 48, más rap que tengáis de daño mágico con cada bola. Los enemigos que reciben el impacto de tres bolas de nieve consecutivas se verán ralentizados un 50% durante un segundo, ¿vale? Es tan simple como... ya está, ¿vale? Esto es al alcance de la E. Digamos que tú la E la lanzas, ¿vale? Y una vez da, digamos que hace daño en un cono, ¿vale? Si el objetivo está detrás, pues también les hace daño. Esta tal que así, ¿vale? No tiene mucho más. ¿Qué pasa? Que si os dais cuenta... Vamos a seguir leyendo. Bueno, los campeones y monstruos gigantes reciben vínculo helado, ¿vale? Es esto. Torno de Willump, tarda tres segundos. Todos los enemigos que hay en el área bajo de los efectos de vínculo helado reciben 60 más. El AP que tengáis de daño mágico y quedarán inmovilizados durante 1,5 segundos. No es tunea por las bolas, sino que es tunea por el área de efecto. Digamos que tú tiras la E y veis que se crea un circulito debajo de Nuno, ¿no? Y ahora, pues, termina eclosionando. Digamos que si tú tiras la habilidad y está el objetivo con la mierda de esa de nieve en la cabeza. ¿Ves? Tú tiras uno. ¡Joder! No da ninguno. ¿Ves? Si estás bajo los efectos del área que crea Nuno, entonces sí le stuneas, ¿vale? Digamos que la nieve cae de la cabeza a los pies. ¡Pum! Y cae inmovilizada, ¿vale? Tan simple como eso. Va a hacer una tontería, pero termina quitando bastante. Eso sí, sí que tarda un poco en stunear el Nuno este. Hasta que eclosiona la mierda esta, pues tarda un poquito. Pero bueno, la cosa con Nuno, lo importante por eso mismo, se juega con irrupción de fase, ¿vale? Es la que más le termina rentando porque llega un momento en el que el campeón no se te escapa. Tienes mucho CC, stuneas, luego una buena W a quemarropa incluso. Porque la W sí que es verdad que renta más si la tiras a distancia, ¿vale? Si vienes con la W ya puesta y tal, le levantas más. Pero también se puede utilizar quemarropa. Tú te haces el enemigo, ¡pum! Y la alzas. Es crear la nieve y al alzarle, ¿vale? Sin más. Y luego vemos que la ulti definitiva de Willump canaliza durante 3 segundos de forma que crea un poderoso torbellino. Los enemigos atrapados en él serán realizados un 50%, que aumenta a un 95% mientras dure el torbellino. Nuno y Willump reciben un escudo que absorbe 85% más la vida máxima que tengan, más el AP que tengan, ¿vale? De daño y que va disminuyendo durante 3 segundos una vez desaparece el torbellino. Digo, es que tú tiras la ulti... Bueno, espera. Cuando el torbellino se agota, los enemigos cercanos reciben 1.275 de daño más el AP que tengan la 10, que es bastante, ¿verdad? De daño mágico en función de la duración del torbellino. Cuanto más tengas la ulti puesta, más daño hace, ¿vale? Tal que así. Tiene todo este rango, ¿vale? Si yo ahora le doy a la R, canaliza, pum, y hace una explosión. ¿Qué pasa? Que durante esta... Durante la canalización de la propia ulti, todo enemigo que esté aquí debajo se ve ralentizado, ¿vale? Corre menos. Hay trucos con la ulti en 1 como ponerse las hierbas. Tú tiras la ulti y si no tienen visión de ti, ellos se ven ralentizados, pero el área de tu habilidad no la ven. Tampoco te ven a ti, no te ven... Tiene más que si vemos... Ponemos aquí el objetivo. Uy. Imagínate que el objetivo está aquí, ¿no? Pues si tú tiras la ulti, el objetivo sigue correteando y se ve ralentizado, pero no ve el área de tu ulti, ¿vale? Y a lo mejor tarda unas milésimas en decir, coño, que está Nuno en las hierbas. Yo he visto mucha gente que se ve ralentizado y no cae en que es por Nuno. Como ni te ven, ni ven la habilidad en el piso, ¿no? En el terreno ni nada, pues hay muchos que siguen andando, ¿no? Ni se dan cuenta. Es un pequeño consejo con Nuno. Pero bueno, lo que se suele hacer con Nuno es, sobre todo, la ulti se utiliza en las teamfights. Pensad que ralentiza mucho, tiene mucho área y jode bastante y quita mucho, ¿vale? Así que lo que se suele hacer es, a lo mejor, entras con la W y luego tiras la ulti o directamente flash y ulti y aprovechas este ralentizamiento hasta que explota la ulti. ¿Qué pasa? Que si vuelves a activar la R, explota antes, ¿vale? Por lo que está el típico consejo, ¿vale? Que es, usas la ulti y si ves que justo se están yendo, pa, pues la explotas justo antes de que el enemigo salga del borde de tu ulti. Porque si sale, pues entonces el efecto no se hace, ¿vale? El efecto de la explosión no se hace. Que por eso mismo, ¿vale? Yo os aconsejo cuando tiréis la ulti, si el enemigo ves que hace flash y ya está aquí o se está empezando a japar, ya activas de nuevo la R y le metes un ostión. En teamfights se nota muchísimo, además de que hace mazo de daño y eso, ralentizan muchísimo. Es que esa ralentización jode un huevo. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo tiro la ulti y la eclosiono rápido, veis que quita menos. Ah, en cambio, si yo tiro la ulti y espera que eclosione, cuanto más dure la ulti, más se ralentizan y más daño haces. Ni más ni menos, ¿vale? Eso es lo que viene a ser Nuno, sin más, ¿vale? Junto con el Willem, país de los huevos. ¿Vale? Este es el campeón. Y ahora vamos a ir con el tema de los combos. Vale, vamos a ir con los combos fáciles de Nuno. Primero, se comienza con la W, ¿vale? Haces que la bola vaya rodando, ¿vale? Ya sabéis que cuanto más ruede, más grande se hace y tal. Y entonces, dais al objetivo, le alzáis y una vez alzados, aprovechéis que están en el aire para no fallar la primera e, ni de coña. Dais un básico y le volvéis a lanzar la e, otra e y luego otro básico, ¿vale? Después ya la q, básico, básico. Digamos que entre habilidades se suelen tirar básicos siempre, ¿vale? Para cancelar la animación del propio básico, ¿vale? Por eso en 3 se suele lanzar un básico. Incluso entre la e2 y la e3 podéis lanzar otro básico más. Pero esto se hace más que nada para meter el burst entero, ¿vale? Porque en este momento el enemigo se suele intentar mover, se suele intentar escapar y demás. Y a lo mejor te renta más lanzarle otras 3 es antes que darle un básico. Por eso mismo sale la e2 y la e3 juntas, ¿vale? Y entre medias no será un básico. Se aprovecha el básico después de la e, porque sale solo para empezar. Pero luego sí que tienes que empezar a seguir al enemigo. Así que ya le tiráis la e2 y la e3 cuanto antes. Y luego ya un básico q, porque canceléis la animación del básico como vais a ver ahora, ¿vale? Es como que deis un básico y tira la q y luego ya los básicos que os dé tiempo a tirar, ¿vale? Lo hace más que nada también porque en el timing del stun como tal es lo que dura, ¿vale? Como veis, a la hora de entrar al enemigo, lanzar el tema del ases, le mete lo de la nieve esta en la cabeza, lo de viento, no sé, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero bueno. Lo de la nievecita en la cabeza. Y ya sabéis que tenéis que esperar a que el área, este defecto de Nunu, se rompa, ¿no? Por así decirlo. Y entonces es cuando inmovilizas al campeón y ahí aprovechas para darle un básico de más. Esto sí, pero es un combo muy fácil este de hacer, ¿vale? Hay muchas cosas en tal, pero es muy fácil. Otro combo fácil es el de darle un básico al Drake, meter la A, das un básico, metes la E que diga, sorry. Metes un básico, metes otra en la tercera E que es la última. Y luego ya es básico, básico y es el truco que os dije yo antes. Si el smite imagina que quita 1000 de vida, pues hacer la q junto con el smite, ¿vale? Tirar primero en la q para bajarle a lo mejor 400 o 900 de vida, dependiendo de lo que quite tu E. Para dejar al Drake justo con la vida exacta que necesitas para poder smitearlo bien. Para que no se te quede ni a 2 de vida, ni a 100 de vida, ni nada, ¿vale? Por eso es el truco que se utiliza con uno, ¿vale? Q y aplastar. Y evidentemente contra objetivos grandes y que tardes en hacértelos, tira un básico y una habilidad. Un básico y una habilidad. Un básico y una habilidad, sobre todo con el tema de la E, ¿vale? A la hora de gankear a lo mejor no puedes tirar tantos básicos con la E y tal, pero a la hora de hacerte un objetivo, pues sí. Y entonces eso es lo mejor, ¿vale? Además de que el Drake en este, por ejemplo, en esta situación, el Drake te ha quitado más de la mitad de la vida. Y ya sabéis que cuando pasas del 50% de la vida y tal, pues te curas bastante más con la q. Así que es algo a tener en cuenta. Pero esto es más que nada para enseñaros cómo usar la q junto con el smite rápidamente, ¿vale? Porque es al momento, haces la q y el smite. Además, cuando haces la propia animación de la q, justo le quitas la vida al Drake y ya lanzas el smite. Esto lo puedes hacer también con heraldos y con varones, ¿vale? Y con blues y con red incluso, ¿vale? Así que tener en cuenta cuánto daño quita tu q en ese momento y cuánto daño quita el smite tuyo en ese momento. Para poder robar objetivos sin ningún problema. Este combo ya es medio, ¿vale? Digamos que activas lo W, vas a poner el enemigo, ¿vale? Y entonces, una vez alzado el objetivo, metes un A y un básico. Y luego ya las dos E siguientes, que son las últimas, un básico Q. Y entonces, lo bueno de eso es que activas la R. ¿Y qué es lo bueno? Que si os habéis dado cuenta, la R se utiliza un poco más tarde. Porque se aprovecha con la inmovilización de la propia E, ¿vale? Ya sabéis que, como os dije antes, tú cuando lanzas la 6 y tal, le sale la nieve en la cabeza. Si estás mucho tiempo debajo del objetivo, ¿no? Si tiras la 6 y demás, llega un momento en el que se termina stuneando. ¿Veis el circulito que crea ahora en uno, no? Pues ese circulito terminas stuneándole. Y si ya de por sí tiras la ulti y está ralentizado, no se va a salir del área de tu ulti. Y como estás stuneado después, se va a salir menos aún. Porque si estás stuneado es que se va a quedar quieto. Y entonces la ulti no la fallas para nada. Y encima le metes todo lo que viene a ser todo el timing de tu ulti. Porque ya sabéis que la ulti, cuanto más tiempo esté activada, más daño haces. Así que si el objetivo, os aseguráis que está stuneado y muy ralentizado o similar. Pues entonces las probabilidades de que se la coma entera, eso es normal. Pero de que se coma la ralentera, pues son bastante mayores. Por eso mismo se aprovecha el gankear con la W. Darle con las treses, ¿vale? Y después al cabo del rato, stunearle. Justo cuando le vayas a stunear por lo del área este de Nunu, tiras una ulti y ralentizas. Así no se sale del área este de Nunu que os he dicho, ¿vale? Por eso os tenéis que mantener muy a Mele. Que el objetivo no os aleje mucho. Y entonces stuneáis mientras tenéis la ulti activada. Y entonces se come la ulti y sí o sí. Ni más ni menos. Otro combo medio, ¿vale? Es el de activas la W, ¿vale? En el río para hacer muy grande lo que viene a hacer la bola. Ya sabéis que cuanto más tiempo recorra, pues más efecto hace. Si lo queréis hacer de esa manera, ¿vale? Tenéis que llevar muy bien el timing. Suelen ser ocho segundos con la W dándole vueltas, ¿vale? Por eso mismo tenéis que calcular muy bien cuánto tarda tu W en llegar justo a la línea. Por ejemplo, aquí han sido exactamente casi ocho segundos. Y luego ya tiras la E. Y ya sabéis que a la hora de dar con la E, hay un cono detrás. O sea, si tú das con la E a un objetivo, hay un objetivo detrás de ese. O detrás, aunque sea un poco a la izquierda, o detrás, un poco hacia la derecha. Da igual porque el efecto se lo aplicas. Y entonces puedes llegar a aprovechar el tema del stune de la propia E. Para luego tirar una buena Q y hacer bastante daño. Una buena Q, una buena ulti. Que los objetivos se queden inmovilizados por la nievecita de la cabeza, ¿vale? Lanzar las tres E y demás. Y entonces ahí tiras la R para asegurarte que se la comence o sí. Aquí, por ejemplo, la W tiene bastante área de efecto. Ha dado a dos objetivos a la vez. La E da los dos objetivos a la vez. Tiras una Q antes de la ulti, ¿vale? Para quitar un poco más de daño. Y entonces activas la R. Como están stune los objetivos, es más fácil que se coman bastante más timing de la ulti. Y como después, cuanto más dure la ulti, más se ralentizan. Después del stune, que es el ejita de la E, pues entonces están súper ralentizados. Y la ulti se la van a comer sí o sí, ¿vale? Por eso mismo tenéis que llevar muy bien el tema del timing, sobre todo. El de la W, el timing del stune en sí, de la E, ¿vale? Cuando ya le cae la nieve de la cabeza. Tienes que llevar muy bien la mierda esa del timing. Y luego ya aprovechar ese stune con el tema ulti. ¿Ves? Porque aquí justo, pum, se stunean y no se pueden mover. Y entonces la ulti se la terminan comiendo. O algo un poco más complicado, ¿vale? Que es tirar la ulti y el flash, ¿vale? Digamos que es como que tiras la ulti y como rápidamente tiras el flash, la ulti se realiza. No tienes... Digamos que te ahorras un segundo, a lo mejor, ¿vale? Y los objetivos no se lo suelen esperar. Aún así, yo os aconsejo que si habéis empezado con Nuno, no hagáis esto. Porque he visto mucho en Nuno que lo intentan hacer y cancelar la ulti, ¿vale? Tiene que ser exactamente a la milésima. Tiras la R y el flash. Si haces R y a lo mejor tardas una milésima de más, se te jode la R, ¿vale? Porque se pone a canalizar. Si os dais cuenta, al tirar la R, solo hace en Nuno lo de los brazos, pero luego ya flashea. ¿Qué pasa? Que si justo te pones a canalizar, aunque lleves una milésima de canalizado, a la mierda ulti. Por eso mismo tienes que usar muy bien la R flash, ¿vale? Pero vamos, yo aún así no os aconsejo hacerlo mucho porque he visto mucha gente que la termina cagando. Esto es sobre todo cuando te vas a meter en una teamfight o cuando estás ya en medio de una teamfight y quieres posicionarte muy bien con la R, ¿vale? Entonces sí es bastante efectivo. Tiras una R flash, la gente no se lo espera, es súper rápido y ya empiezas a canalizar estando en el área en el que quieres estar, ¿vale? Pero es un poco complicado. Yo incluso os aconsejo antes hacer el flash y luego la R porque sé que hay mucha gente que la va a terminar cagando. Pero aún así, si queréis practicar la herramienta de prácticas, pues perfecto. Luego vamos con un combo smurf, ¿vale? Que es, tú activas la W, ¿vale? La bola se va haciendo súper grande, súper grande, ¿vale? Y que es lo bueno, que aquí se utiliza, en vez de la R flash, como tienes la W puesta, se suele utilizar lo de flash ulti, ¿vale? Yo, a ver, si tenéis un control muy bueno de en uno podéis usar ulti flash, pero vamos, yo os aconsejo el flash ulti, así no falle ni de coña. Y aprovecháis que los enemigos justo han sido dados por la W y entonces están alzados. Y ahí aprovecháis para activar la ulti y que cuando bajen al suelo, pues estén ralentizados. Después ya de eso, metes una buena E, ¿vale? Para hacerles el efecto, porque si los enemigos están muy pegados, les hace, ya sabes, que a la hora de dar la E, crea un pequeño cono detrás. Y entonces das a varios objetivos a la vez. Entonces activas la E hacia donde la quieres tirar, das a varios enemigos a la vez. Y intentas mantenerte cerca de ellos, hasta que eclosione, por así decirlo, lo del área del viento de Nunu, ¿vale? Se llama viento, no sé qué, no recuerdo el nombre ahora. Pues cuando se crea lo del viento, mirad, ahí, lanza flash ulti, da los objetivos. Lo bueno es que el varón hace lo de la mierda esta, cuando se están haciendo varones mucho mejor esto, ¿vale? Es más efectivo. Entonces tiras la E básico Q, ¿vale? Para cancelar la animación. Y sigues tirando E y básicos. Pero siempre intentas mantenerte cerca del enemigo, de todos los enemigos que estén afectados por tu E, para terminar inmovilizándolos, ¿vale? Ni más ni menos. Tampoco es que tenga mucha más, mucho más en sí. Es un poco un combo quizá un poco complicado, pero tampoco es tan complicado. Lo complicado en todo caso, a lo mejor, es mover un poco bien la W. Porque hay mucha gente que ahí, por ejemplo, se comería una pared, estoy casi seguro. Pero bueno, esto es con práctica y esfuerzo. Ya sabéis que al final termináis usando bien la bolita en uno y no tenéis ningún puto problema, ¿vale? Así que bueno, esto también sirve a la hora de hacerse dragones o heraldos, ¿vale? Si haces bien este combo, jodes a todo el mundo, ¿vale? Una buena bola de nieve de Nuno así, bien grande y tal, jode muchísimo, ¿vale? Así es como se le maximizan las habilidades a Nuno, ¿vale? Se le maximiza la Q, de ahí la E y por último la W. Evidentemente la R a nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16. La R siempre que podáis. En cambio, así es como se le maximizan las habilidades con Nuno en mid, ¿vale? Con Nuno en mid, pues empieza con la W y luego ya la Q y la E. Y luego ya se maximiza la Q, la E y siempre que podáis la ult. Lo único que se cambia es que a la hora de empezar la partida, pues empieza con la W, ¿vale? Sobre todo a la hora de farmear oleadas es increíble la W, os daréis cuenta. Vale, y estas son las runas con Nuno como jungla, ¿vale? Ya sabéis que Nuno mid y Nuno jungla llevan otro tipo de runas. Yo os aconsejo con Nuno jungla, se puede utilizar también las de valor y reverber acción, ¿vale? Pero bueno, en el meta actual se está utilizando más irrupción de fase porque rentan bastante mal la de brujería. Y vamos a ir con la más utilizada, que es irrupción de fase. Golpear a un campeón enemigo con 3 ataques o habilidades diferentes en un margen de 4 segundos otorga más velocidad de movimiento. Esto viene muy bien, y bueno, resistencias a la ralentización, cosa a tener en cuenta. Pero esto viene muy bien cuando tienes que seguir al enemigo. Ya sabéis que Nuno es un campeón a melee que tiene que seguir al enemigo, sobre todo después de lanzar la E. Porque ya sabéis que si no está dentro del campo del viento este, no terminas stuneando al objetivo después de darle con 3 bolitas de nieve. Así que, errupción de fase ayuda mucho, sobre todo ahora también en fase de líneas como tal. En fase de líneas, que diga, a la hora de gankear, a la hora de seguir al enemigo, así el enemigo no se termina escapando. Y le puedes seguir dando de hostias, básicos, etc, etc, ¿vale? Luego está capa el nimbo, ¿vale? Que después de lanzar un summoner, corres un huevo, cosa que viene muy bien junto con el flash, ¿vale? A la hora, a lo mejor, de hacer el flash ulti o a la hora de, yo que sé, de tirar un buen smite, ¿vale? Para seguir al enemigo, sobre todo se utiliza más que nada por el tema del smite. Porque el flash es solo guardar para hacerle el combo de ulti-flash o flash ulti, ¿vale? Como lo queréis hacer. O incluso hay mucha gente que hace el flash W, ¿vale? Para no fallar el W y que se stunear al objetivo, por así decirlo, para elevarlo más que stunearlo. Y entonces luego no fallar las E. Pero bueno, capa el nimbo se utiliza más para cuando estás siendo un campeón, le danzas el smite. Y le ralentiza si es que vas con el smite azul o le metes daño verdadero si es que vais con el smite rojo. Y entonces con capa el nimbo corréis un huevo, ¿vale? Y entonces el objetivo no se os escapa entre esto y esto, no se os va a escapar nadie. Celeridad. Toda la bonificación de movimientos son más efectivas, ¿vale? Y te da un 1% de velocidad de movimiento, así de by the face. Por lo que a la hora de usar el W que corres un huevo, pues gracias a esta habilidad corres más aún. Y luego está caminar sobre agua, que te da más velocidad de movimiento. Siempre y cuando estés dentro del río, muchos de los gankeos de Nuno se suelen hacer desde el río, ¿vale? Y que es lo bueno, que encima dentro del río tienes más daño. Así que para hacerte los bichos de río, para las teamfights en ríos, para los objetivos como dragones, heraldos o balones, pues tienes más daño. Así que se aprovecha muchísimo esta runa. Esta runa es muy, muy importante. Y a la hora de gankear, pues corres un huevo más. Junto con celeridad, junto con capa de nimbo y demás, pues bueno, digamos que las velocidades de movimiento aumentan que flipas. Y luego como secundaria, precisión, ¿vale? Cuando asesinas o asistes, conseguir restauras vida y algo de oro, cosa que no está mal. Y leyenda de presteza, tienes más velocidad de ataque. Esto está muy bien para el tema de farmeo, para aprovechar los ataques después de las habilidades, para cancelaciones de animaciones, ¿vale? Y etc. Y luego vamos con B, más velocidad de ataque aún. Y luego ya fuerza de atable, para hacer más daño a AP. Y armaduras y... para aguantar en jungla, ¿vale? Si el equipo enemigo Braunkasol tiene muchísimo AP, pues a lo mejor te puedes pillar esta. Pero con Nunu-jungla yo os aconsejo armadura. Y estas son las runas con Nunu en línea. Yo he puesto en mid, porque es donde se está jugando ahora mucho. En mid, ¿vale? Entonces no se juega en bot tampoco. Se está jugando en jungla y en mid. En mid además, ahora mismo parece ser que en rai que se está jugando a lo bestia. Y se suele jugar con cosecha oscura. ¿Por qué? Porque digamos que al dañar a un campeón por debajo del 50% de vida, le haces más daño y cosechas su alma. Cada X tiempo tiene un CD, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esta runa está hecha para ir obteniendo cada vez más daño. Pero está hecha sobre todo para mid game o late game. Luego terminas haciendo un huevo de daño. Porque como Nunu es un campeón que está rotando de continuo y le es muy fácil rotar con la W y demás. Y pusea la línea, porque pusea muy rápido. Te es muy fácil ir a otra línea y si no matas o asistes, al menos le quitas a lo mejor ese alma al enemigo. Y entonces vas cosechando almas y llega un momento en el que te hace súper fuerte. Luego golpe bajo, cuando inmovilizas a un campeón o le reduce la velocidad, cosa muy fácil con la W o con la propia E o con el tema de la ulti, pues les hace más daño. Luego coleccionando globos oculares, digamos que cuando vas matando asistiendo, pues vas consiguiendo más daño, ni más ni menos. Y que hace incesante, consigues más velocidad de movimiento fuera de combate. Esto viene muy bien. Esto está vinculado al Roamen, ¿vale? Tú estás en tu línea, puseas tu línea y entonces te vas a otra línea. Todo a bot ayudar. Y con esto, como está fuera de combate, pues corres mucho más. Entonces te es más fácil llegar a las líneas aliadas, ¿no? A ayudar. Que junto con estas dos runas está muy roto. Porque esta celeridad, que toda bonificación de movimientos aumenta, como os dije antes, entonces el hazón incesante aumenta más aún. Y caminata sobre algo, corres más en el agua. Así que esta, junto con esta, junto con esta, a la hora de ir por un río, corres que flipas, ¿vale? Corres como un cabrón. Y luego ya, pues, aquí sí que se pilla AP-AP, ¿vale? La fuerza adaptable. Y luego resistencia mágica, porque a mí suele darse, pues, se suele enfrentar Nunu contra un AP. El AP es el que más suele joder. Pero si vas contra un C o contra alguna D y creas que te va a joder, pues te pillas armadura, ¿vale? Pero esto ya depende de contra quién te toque. Vale, he colocado la cama ahí para que nos moleste, ¿vale? Y vamos a ir con los objetos de Nunu Jungla. Vamos a empezar con el talismán de cazador. ¿Por qué? Porque Nunu, vale, da muchos básicos, pero se centra mucho en el tema de las habilidades. Sobre todo la E, ya sabéis que son 3 bolas, luego 3 bolas, luego otras 3 bolas, luego tiene la Q, luego tiene el efecto de la W, tal. Quieras que no, es un campeón que no se centra tanto en los básicos que da, sino en las habilidades como tal. Así que le viene bastante mejor talismán de cazador. Luego se cura una barbaridad, cabrón. Entonces, te pillas, poción reutilizable. Y aquí pongo estos dos Wards, ¿por qué? Porque yo os aconsejo pillarse el War Amarillo, ir a la jungla enemiga, más o menos se suele ir hacia los picuchillos, y se guardea esa zona. Entonces, vaqueas, se suele guardear entre el segundo 40 o el minuto 1, ¿vale? Más o menos. Vaqueas y entonces cambias al lente del oráculo y luego ya te haces tu jungla normal y corriente. Eso es para guardar la jungla enemiga y tener un poco de visión en ella, ¿no? Para ver si el jungla enemigo pasa por ahí o etc. Pero bueno, se suele ir con el lente del oráculo, ¿vale? Evidentemente, para detectar Wards cuando vas a banquear. Y luego, como ítem principal de jungla, se suele pillar mole de cenizas, ¿vale? Aguentas un huevo y terminas farmando bastante más rápido. Además de que aguentas más. Vida adicional. Y ya sabéis que cuanta más vida haces, más daño luego haces con la Q, más daño haces con X habilidades, ¿vale? Porque hacen escala tanto AP como AD. Hay muchas habilidades que hacen escala en vez de AD, que diga escala con vida, ¿vale? Así que cuanta más vida tengas, pues también más daño puedes ir a hacer. Luego os aconsejan las botas de mercurio, ¿vale? Por el tema de la tenacidad, ¿vale? Y por la resistencia mágica. Aún así, si lo que queréis es hacer daño, siempre os podéis pillar las botas de hechicero, ¿vale? Vamos a dejarlas en secundarias. Para tener penetración mágica y hacer más daño. Pero en sí el luno jungla no se centra tanto en hacer daño como tal, sino en ralentizar y tocar las pelotas. Así que, cuanta más resistencia tengas al CC, pues mejor te es. Más fácil te es banquear. Luego el protocinturón Hex, pues bueno, digamos que te da vida, puede ir reduciendo enfriamientos. Así tienes ante las habilidades. Y digamos que al activar el ítem lanzas unos proyectiles hacia adelante, además te impulsa un poco. Y lo bueno de esos proyectiles es que hacen bastante, bastante daño, ¿vale? Y bueno, los campeones se muestran golpeados por varios proyectiles ignios. Sufren 10% más de daño por cada proyectil adicional. Para farmear en jungla está bien. Para la hora de gankear en línea está también bastante bien, ¿no? O si hay una oleada de minio en todo el medio, pues lanzas el protocinturón, te la quitas del medio y tal. Digamos que no está nada mal. Digamos que es un impulsor. Es como que haces un poco más de daño y se nota bastante. Luego Coraza del Muerto, ¿vale? Porque digamos que con este ítem ya de por sí tienes el AP necesario para ya tocar las pelotas. Luego lo que necesitas es velocidad de movimiento, curarte más y aguantar más. Entonces se suele pedir Coraza del Muerto. ¿Por qué? Coraza del Muerto te da vida armadura y mientras te mueves vas acumulando impulso y con cada impulso tienes más velocidad de movimiento. Y cuando tienes el máximo de cargas das un básico, haces daño mágico y encima ralentizas al objetivo. Así que perfecto para gankear. Y junto con la W imaginaos correr más. Ya sabéis que toda la bonificación es aumentada por la runa de celeridad que leímos. Pues imaginaos con Coraza del Muerto, corren más aún y entonces esa velocidad se incrementa y bueno, es una salvajada esto. Luego el rostro espiritual se suele pillar, además de que te da resistencia mágica, tal, no sé qué. Se suele pillar por la pasiva, aumenta un 30% toda curación recibida. O sea, es el que el mordisco de Nunu le cura muchísimo más, muchísimo más. Se nota un huevo. Por eso mismo este ítem es primordial. Además de que, bueno, con trapes pues viene bien. Y luego el protector de Gárgola es armadura de resistencia mágica, ¿vale? Si hay más de 3 enemigos cerca, otorgan más armadura de resistencia que suele pasar porque las teamfights, por eso se utiliza como último ítem. Que es cuando ya la gente está toda pegada, se hacen objetivos, están casi siempre 3, 4, 5 unidos, etc. Entonces este ítem tiene más calidad, ¿no? Y luego puedes activar la habilidad y lo que hace es aumentar la vida un 40%, que ya sabéis que cuanta más vida tienes, más daño haces. Y el tamaño del campeón perro produce a su daño infligido un 60%. Bueno, pero lo bueno es que como cuanta más vida, más daño haces con la Q, por ejemplo, o con la ulti, por ejemplo. Pues digamos que entre el protector que te da más vida, aunque te baje el daño y tal, digamos que hace como una media. Así que no está nada mal. Esto es más que nada por si, yo que sé, por si la gente se está dando hostia, si tú estás haciendo un gates o estás tanqueando a lo bestia. Te activas este ítem y te hace menos daño, ¿vale? Y luego está, si piel de piedra es desactivada, el aumento de vida es un 100% sin más, ¿vale? En vez de, no está del todo mal, pero vamos, este ítem es lo que os he dicho, ¿vale? Para hacer engage, meteros en medio de todo, pum, y si te están dando mucho de hostias y tal, pues la activas. Si no, si puedes no activarla, mejor, ¿vale? Esto es para cuando ya te estén reventando hostias y digas, ya no aguanto más. Entonces te la tiras y, bueno, quieras que no, pues aguantas más aún. Pero bueno, este ítem yo os aconsejo tirarlo solo en esos casos. Y luego, sobre lo del smite, se suele pillar este ítem, que es el smite azul. Hay gente que se pilla el smite rojo para infligir daño verdadero. Con este haces más daño al objetivo y durante X segundos, pues, les haces más daño aún. Este, en cambio, ralentiza ese objetivo y también le hace daño verdadero. Yo, sinceramente, prefiero el azul porque eso ralentizará el objetivo con un U viene de perlas. Porque entre erupción de fase, que no sé qué, no sé cuánto, que corres un huevo, tiene mucho CC, toda esa mierda, pues, yo, sinceramente, prefiero el smite azul. Pero para gustos colores. Aún así, esta sería la build más utilizada en el meta actual en el orden correcto, ¿vale? Vale, y ahora vamos con un U-Mid. Con un U-Mid se suele empezar con anillo y doran dos pociones y el Totem Guardian, ya sabéis que los guard los tienes que poner muy bien. Son dos cargas, úsalas con cabeza. Y luego, lo que se suele hacer es, cuando tienes más o menos 650 de pasta, más o menos, se suele vaciar y se suele limpiar una bota de movilidad y el sello oscuro. El sello oscuro lo que hace es... Joder, no sale el texto, tío. Se vulga a veces. Te da curación adicional de pociones, cosa que está bastante bien. Por eso hay gente que incluso, antes de empezar con anillo y doran, se suele pillar la poción de corrupción, ¿vale? A ver si... A ver dónde está. Se suele pillar esta a veces, ¿vale? Pero yo, sinceramente, no os la he aconsejado con uno. Yo creo que con anillo y doran y su Q tenéis suficiente. Se suele pillar el sello oscuro, ¿vale? Y más que nada es porque otorga 3 de habilidad por cada acumulación. Y, ¿ves? Para segundo y cada todo, nada. Otorga 2 de gloria por asesinato de campeón y 1 de gloria por resistencia. Digamos que cuanto más granques y tal, más gloria vas teniendo y más daño vas haciendo. La putada es que hay un total de glorias, ¿vale? Es 10% de gloria, si al morir se pierden 4 de gloria. Así que es un poco putada. Lo que tenéis que hacer es intentar ayudar a los aliados, matar o asistir, pero no morir nunca. Intentar no morir. Si no morís, de puta madre. Llega un momento en el que el AP que tienes se nota muchísimo. De ahí se suele pida la bota de hechiceras para hacer más daño y tal. Luego el cinturón que os comenté y el robal más de media ahí, que es la evolución de sello oscuro, ¿vale? Poder de habilidad, mana, te otorga 5 de poder de habilidad por gloria, otorga 10% de velocidad de movimiento si tienes al menos 10 de gloria. Por eso mismo si utiliza este ítem es sí o sí con Nuno. Porque como te da esa bonificación de velocidad de movimiento, junto con la runa de brujería, de celeridad y tal, pues esta velocidad de movimiento aumenta bastante más. Entonces llegas a correr un huevo de más, ¿vale? Es así, Nuno es así. Cuanto más corra, mejor. Y luego, la putada de espasiva, todo o nada. Otorga 4 de gloria por el asesinato de campeón, 2 por ayudar, por una asistencia. Hasta un total de 25 acumulaciones. En vez de 10 son ya 25. Puede ser, bueno, cuando tienes las 25 enteras, flipas el puto daño que hace el cabrón. ¿Qué pasa? Que si te matan pierdes la mitad, ¿no? Digamos, bueno, pierdes 10 de gloria al morir. Es un poco putada. Por eso mismo se aconsejo con Nuno. Por eso se suele luego tirar a tanque, para que no te maten nunca. Y para ir acumulando gloria, gloria, gloria. Y al final te haces una puta máquina de matar. Entonces luego ya se pillan los 3 ítems que os comenté, ¿vale? Se suele pillar en las miembros. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchas veces que yo, en vez de pillarme este, me pillo. O viene el sombrero para hacer mucho más AP. Tener muchísimo más AP y hacer más daños y más. O si el enemigo tiene mucho tanque, me pillo. Bastante de vacío porque te da penetración mágica. Y 40 que es mucho. Y la penetración mágica lo que hace es ignorar la resistencia mágica del objetivo. Si su equipo mismo tiene mucho tanque y tiene mucha resistencia mágica. Porque en mi equipo a lo mejor hay 3 APs. Pues este, el bastón de vacío, hay que tenerlo en cuenta. Porque entonces les revientas. Pero bueno, este está vinculado cuando te enfrentas contra muchos tanques. Si no, aún así os aconsejo en todo caso protector. Pero esto ya depende de la situación de la partida. Si veas de puta madre y quieres un poco más de daño. Pues te puede vender esto y pillarte ahí esto y hacer full daño. Si hay tanques, pues te pillas este y hacer full daño también. Pero bueno, yo os aconsejo esta build. Y este sería con Nunu mid. Este sería con el Nunu en línea. Y con el Nunu jungla, pues las que os comenté antes. Bueno, vamos ahora con los summoners. Evidentemente con Nunu jungla vais con flash. Evidentemente flash siempre. Y el aplastar. Evidentemente vais jungla, pues renta bastante más con aplastar. Y luego si vais con Nunu en línea, en mid. Se suele ir con flash y ignite. Se suele ir con el prender. Porque haces así más daño y encima les aplicas heridas graves. Que lo que haces es que toda curación recibida se reduzca. Que usan heal, se reduce la curación. Que un support cura a ese aliado, se cura menos. Que ese aliado tiene robo de vida o succión de hechizo, tal. Pues se cura menos, etc. Digamos que esto es para hacer daño. Así que de flash y prender se suele utilizar, ¿vale? O si vas jungla, flash y aplastar. Y estos son los counter con Nunu, ¿vale? Evidentemente la primera lista que veis, ¿vale? Son campeones que son fuertes contra Nunu. Y la segunda lista son campeones que no son tan fuertes contra Nunu. Vale, evidentemente la mayoría de los campeones que veis en la primera línea. Que son los que le suelen hacer counter a Nunu. Suele cesser porque son campeones que otra vez es a muros. O tiene mucho CC y estunean a Nunu. Pensad que si Nunu tira la ulti y tú se la cortas. A tomar por culo, ¿vale? Le jodes muchísimo. Por eso Udyr le hace counter con el tema del osito. Por eso mismo Rek'Sai también le puede llegar a hacer counter. Porque también le puede elevar y joderle el combo. O bien puede escaparse del fácilmente con un túnel. Maestro Yi puede evadirle el efecto de la ulti. O evadirle el efecto de la W. Gracias a una simple Q. Luego Jax con el tema de la E. Más de lo mismo, ¿vale? Ivern más de lo mismo. Xinzao más de lo mismo con el tema de lo del... Entra, ralentiza y encima luego te eleva. Etcétera, etcétera. Bueno, luego Kha'Zix tiene el salto y se puede evadir. O Kha'Zix... Encima se hace invisible también. Bolivar tiene la ulti. Kartus te ralentiza. Karin te tira una ulti y te mete el miedo y te jode la ulti entera. Etcétera, etcétera. Luego ya campeones, digamos que... Suelen ser la mayoría melee, ¿vale? Los que le suelen joder mucho. Nunu suele joder mucho que diga a los campeones que son a melee. Warwick, por ejemplo. En cuanto Warwick tira la ulti, ya sabéis que la ulti se tira un ratito dando de hostia. Si tú le paras, le tiras un W con que le empujes un poquito a tomar por culo la ulti. Luego lo mismo pasa con otros muchos campeones, ¿vale? A la hora de entrarse a Juani, tú le puedes llegar a hacer bastante counter. Sobre todo a su ulti, ¿no? Lo mismo pasa con Jarvan. Jarvan lo bueno que tiene es que, vale, si te mete dentro de su ulti, no sé qué, te mueve. Y en parte puede ser un counter o no, ¿vale? Porque digamos que si tú eres Nunu y eres inteligente y Jarvan ya ha gastado el QI y la E, entonces ya no te puede alzar, por así decirlo. Y entonces no te puede joder ningún tipo de habilidad. Evidentemente si tú eres Nunu y tiras la ulti y Jarvan te lanza la I y la Q, ¡pum! Te eleva y te jode. Bastísimo. Pero si ya ha gastado la I y la Q, entonces ya puedes tirar la ulti perfectamente y tal, que le vas a joder, ¿vale? Y lo bueno es que aunque te mete a la ulti, da igual. Tú presionas tu ulti y empiezas a hacer el efecto. Y da igual que estés dentro de un este porque vas a estar quieto. Así que dentro de lo que cae, en parte por eso le llega a hacer counter, ¿no? Digamos que se encierra a sí mismo Jarvan, también. Aunque evidentemente luego puedes capar con la QI, por eso mismo os he dicho que hay que usarlo con cabeza. Luego viene a ser lo mismo el saco, por ejemplo, a la hora de hacerse invisible. Yo que sé, que a lo mejor te intenta trolear, tal, está en invisible al lado, pues tiras una ulti y el efecto se lo come aunque esté en invisible. O la W se la puede llegar a comer aunque esté en invisible, ¿vale? Digamos que por eso le puede llegar a hacer counter. Luego Rengar, digamos que es un campeón que en cuanto tiras a la ulti, te salen los ojitos y ya sabes que está por la zona. En cuanto asalte a alguien, una simple ulti de Nunu y ya le ralentizas. Digamos que le puedes joder bastante el combo, ¿no? Por así decirlo. Etcétera, etcétera. Vale, pasa mucho con otros campeones. Es evidentemente los campeones que Nunu suele hacer counter a campeones, pero siempre con cabeza. Porque luego está Gukong. Si tú tiras una buena R de Gukong le puedes joder bastísimo a Nunu y te es fácil escapar dentro que cabe con la W. Porque le puedes incluso hacer counter a Nunu. Así que bueno, pero más o menos es para que os hagáis una idea de lo que le suele joder a Nunu y lo que no. Lo que le suele joder a Nunu solo es stun, ¿vale? Si te jode la ulti, estás jodido, ¿vale? Si te stunean y salen corriendo, más de lo mismo. O si tiene mucha movilidad, más de lo mismo. Fidlestick, por ejemplo. Una buena ulti de Fidlestick. Si un buen miedo, un buen silencio y te jode todo el combo, te jode la ulti y todo. Por eso me gusta hacer tanto counter. Pero bueno, espero que os haya rentado este pequeño resumen así de counters, ¿vale? Tampoco me quiero alargar mucho. Y pues nada más, chicos. Hasta aquí la guía tan extensa de Nunu, ¿vale? Siento que haya sido tan extensa, pero bueno. Bueno, soy detallista, he querido explicar todo, absolutamente todo. Hemos hablado de Nunu ya no solo del campeón, sino del Nunu jungla y del Nunu mid, porque son distintos. Etcétera, etcétera, ¿vale? Siento si ha quedado larga, pero bueno. Yo creo que estaba bastante completa. Espero que os rente, espero que aprendáis bastante. Y pues nada más, un placer. Ya sabéis que os agradecéis por hacer los likes. Os agradecéis de corazón también los comentarios, ¿vale? Y pues nada más, muchas gracias por vuestro apoyo. Y ahora ya sí que un placer. Y hasta el siguiente.